Buenas tardes mi compa Bello Durmiente de Tarosacos de California Para mi tío Ángel Montero y Gavilán de la Sierra Compa Reyes y arriba Mexicali, ese Joker, el Fuerai de todos los plebes La gente nueva del R5 y dice... Un pololo cargado llegó y a los guacholos del barramón Lo hallaron solo al detenerlo, al 02 se lo llevó el beso Dime quién eres, con quién trabajas, un militar se lo preguntaban Se dio el amigo y se agotaban, con un cuchillo le hacían colgar Después se recibió una llamada, carnal, los jumbos me hagan su favor Se llevaron a otro del gente, a este cargol y a este chamarón Dime quién es, o de qué se trata, de ese hijo en Chihuahua Quien le llamaban, es de Alicitos, es del dos Y se lo llevaron a Chihuahua No te preocupes, está en buenas manos, ahorita mismo les mando a un flaco Pa' que lo saquen de donde esté, y si se ocorra Cuando nos van revientro el cuantel Y en otro mando de gente armada, de casa abrieron como gamada ¿Pienes con ustedes quien manda por mí? Somos con coleros siempre degua aquí Siempre los guachos en cuello se van Si mueren arcos no los amar Toda vez que cuando los arman En los medios no pide mirar ¿Quedó como bello durmiente?